hola cómo están espero que muy bien pues me encuentro aquí en otro lugar del planeta azul como verán este hermoso cielo despejado y pues es un lugar muy peculiar porque obviamente es conocido a nivel mundial todo mundo en sus libros de historia en la escuela pues ha visto sobre este lugar aquí me encuentro yo en este momento con mi gorra mis lentes porque es un lugar muy singular y lo hago un poco de emoción porque estoy muy emocionado de estar aquí la verdad es que había pensado en este viaje hace tiempo y hasta hoy se me hizo y vean nada más les voy a mostrar a lo mejor ya saben de qué lugar se trata estoy en el continente africano al norte del continente africano y efectivamente estoy en el valle de giza aquí en donde estas hermosas pirámides fueron construidas y siguen en pie después de unos dicen siete mil años dice la historia oficial pero pues la conspiranoia dicen que esto tiene más de trece mil años en fin como sea están desde tiempos inmemoriales y pues bueno vamos a caminar como verán pues gente de todo el mundo visitantes locales también y vendimia no puede faltar también el recuerdo los souvenirs bueno esa es la pirámide de keops la más grande después sigue la de bueno no recuerdo los nombres la verdad es que son muy malas la que me interesa es esa y ya les platicaré en persona cuando nos veamos si es que nos conocemos y si no nos conocemos por alguna razón que estés viendo este vídeo de alguna otra parte del mundo pues bueno ya de modo pero cuál es la razón principal de mi visita en este lugar bueno este es un vídeo introductorio solamente haré más clips pero por el momento voy a caminar para disfrutar este día estamos en octubre dos mil diecinueve y esto es el cairo egipto muy bien bueno pues seguiré grabando y tomando agua porque hace bastante calor también les voy a mostrar donde inicia el desierto del sahara bueno pues entonces aquí termina este primer pleno continuamos y y Gracias.